Son dos minutos, lo voy a eliminar. Sí. It's the... ¿Cómo están? Buenas. ¿Qué? No hay para lo de mañana, no hay máximo, ¿no? O mínimo de hojas. Ah. O sea, ya sé que no te voy a mandar cinco hojas, pero... Sí, no hay una especificación absoluta, solamente es a tu criterio. Ah, cámara. Pero considera lo que me ibas a decir. No te voy a mandar cinco hojas, no más. Ok. Cámara. Va. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Oye, profe, tengo una pregunta sobre la tarea. ¿Sobre la qué? ¿La tarea? Sí. Es que, bueno, ahí nos puso usted como un orden de adaptadores eléctricos, neumáticos, etcéuticos. Sí, pues, además, tiene que ser ese orden o yo lo puedo acomodar como yo quiera, o tengo que seguir su orden que pase. Con que consigas la documentación de todo eso, no hay problema. Puedes acomodarlo como gustes. Ok, profe. Gracias. Por nada. No. ¡Ah! ¡Ahem! Esto es diagramas de bloques, estoy en el de control, aquí está el de instrumentación, unidad Es unidad 4 ¿De instrumentación? No Esto es unidad Esto, si es instrumentación, ajá, bien Les estaba platicando acerca de los sistemas de control, el lazo abierto, el lazo cerrado Unos pequeños ejemplos de más o menos como funcionan y ya vienen los modos de control, muy bien Ya Una parte importante es que debo comentarles algo ¿Saben? Para llegar a modos de control siendo la materia de control puro a estudiar Hay que pasar por un camino extenuante y largo Acerca de cómo funcionan los sistemas dinámicos Cómo modelar sistemas dinámicos Hacer analogías de sistemas dinámicos en espacio de estados O hacer representaciones de matemáticas de los sistemas existentes y analogías entre sistemas Sistemas físicos, térmicos, eléctricos, hidráulicos, etcétera Para este momento La comprensión de la función de transferencia es algo muy absurdamente necesario Y también de comprender que estos sistemas cómo responden a las entradas comunes de los sistemas dinámicos De cómo la entrada impulso, la entrada escalón, la entrada rampa y la entrada de aceleración o parábola Todo esto sería algo complicado que lo pudiéramos ver Pero más o menos se va a ver por aquí Un poquito, un resumen, no sé Algo de cómo los sistemas de primer orden se representan Cómo se representa un sistema de segundo orden Los de orden superior tal vez Y entonces Verificar En la marcha En la marcha se irá viendo Primero vamos a identificar cuáles son los modos de control Qué se supone que es lo que hacen con respecto a la salida del sistema y al setpoint Y qué es lo que va a pasar y cómo trabajan Hay mucho trasfondo Sí hay mucho trasfondo Pero como no es la materia de control Control, control como tal Vamos a tratar de hacer lo más comprensible posible sin todo ese background que se necesita Y si de plano hay algo que yo considere que no sea muy sencillo de digerir Entonces veré la forma de poder explicárselos de una forma, de una manera más adecuada Y pues vamos Vamos allá Modos de control El modo de control Se refiere a la manera en que el dispositivo de control determina la señal de salida o señal de corrección que va a aplicar al sistema Los modos de control más conocidos o más bien más utilizados son el control de dos posiciones Lo pueden identificar como el control o no, encendido o apagado El control proporcional El control proporcional más integral Y el control proporcional más integral más derivativo Son los más utilizados En esta parte lo que vamos a ver es Cuáles son las características de cada uno de ellos En qué consisten Cómo se aplican Y cosas como esta Vamos a comenzar con el control de dos posiciones El control on, off Pero, a ver, ya aquí me había explicado Control Ok, sí Ok, sí Luego me cuatropeo entre las tres materias El control on, off Es un modo de control Donde la salida del dispositivo del control Solamente puede tener dos posiciones O está encendido O está apagado Tiene el valor máximo O tiene el valor mínimo O está apagado Este es el modo de control más simple Y más económico de implementar Es muy utilizado en aparatos domésticos Y en la industria Cuando no se requiere mantener un control muy preciso O exacto de la variable controlada Si tienes ciertas tolerancias En donde la variable controlada pueda subir y bajar sin tanto problema Y no te cause ningún detalle al final en tu proceso Entonces podrías utilizar un control on, off Como vemos, bueno, como se menciona es uno de los más económicos Y mientras más económico sea tu sistema Puede ser un poco más redituable La implementación del mismo El control on, off Es un modo de control no continuo Cuando la variable controlada Sobrepasa el valor deseado Que es el set point La salida del controlador Cambia al máximo Y para los valores inferiores Del valor deseado a la salida Será el mínimo Cuando la variable controlada Sobrepasa el valor deseado Bueno I'm afraid not Detalles luego en la literatura Que uno consigue Suponemos que tenemos una variable Que quede Por ejemplo Estamos haciendo un control on, off De un De temperatura Y queremos que nuestra temperatura Dentro de un Pequeño horno Chiquito Alcance a subir Hasta 200 grados Y tenemos un control on, off Cuando nosotros comparemos La entrada Con la salida Nos supone que Debo de tener 200 Grados En Como set point En el Horno Debemos de tener 200 grados Y actualmente Estamos a tener Actualmente Apenas acabamos De encender el sistema Y marca que Está a 20 Grados Nuestros Nuestros Diversos sensores En temperatura Que tenemos ahí Porque Para hacer un control De temperatura No es suficiente Con colocar uno Es Es más adecuado Poner Varios En distintos Puntos del horno Y Interactuar con todos ellos Para poder Verificar Nuestros sensores Nos dicen que tenemos 25 Grados 20 Grados Porque Es de metal Y está un poquito Más frío Entonces El sistema Enciende Al máximo Las resistencias Se van con el Máximo De Alimentación Para poder Elevar Y llegar A los 200 Grados Del sistema Luego Cuando Este sistema Alcanza El valor El valor Deseado Y sobrepasa El valor Deseado Se apaga El sistema Se apaga Perdón Se apaga La salida Las resistencias Dejan De recibir Esa 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 alimentación Luego Luego La temperatura Baja De 200 Grados Y se Sienten Se encienden Al máximo Luego Sube De 200 Grados Y se Apagan Al máximo Hacer Cero Luego Bajan De 200 Grados Y se Vuelven A encender Al máximo Y así Se está Comportando El control On Off Miren 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 a ver si 1 2 3 4 6 7 8 7 7 8 10 10 12 13 14 15 15 15 15 15 15 17 18 18 18 19 20 18 19 20 20 20 20 fiel, pero, a ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y mi sistema empieza en 20 grados. Cuando enciendo el sistema, entra el control, se da cuenta de que está en 20 grados, el setpoint está puesto hasta 200. Y entonces, el controlador dice, ¡Mándale todo! Y mi sistema empieza a subir. Y supongamos que en 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Mi sistema va a llegar a los 200 grados. ¡Oh! Llegó a los 200 grados. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Mi setpoint va a estar marcado aquí en negro. Y mi variable de temperatura sube un poquito más de 200 grados y se tarda 2 segundos ahí. Tal vez no es tan ideal, no es tan realmente comprado con la variable de temperatura, porque sinceramente la temperatura es muy lenta. Pero es un ejemplo. Entonces, este baja al 0%, porque a partir de 5 segundos, se tardó 2 segundos con una temperatura superior a la deseada. Entonces, se apagan las resistencia, durante este tiempo. Y al momento en que se apagaron, pues la temperatura vuelve a bajar. Luego, por un momento, la temperatura queda abajo de los 200 grados y se vuelve a subir al 100% la señal. Durante eso, ese tiempo de que se vuelve a subir, tarda otros 2 segundos en reestabilizarse. Y ahí está. Y cuando... Y cuando suceden esos 2 segundos, entonces el sistema está sobre la temperatura deseada. Dura 2 segundos acá. 2 segundos acá y el sistema se vuelve a apagar. Y como el sistema se apagó de nuevo, entonces la temperatura empieza a descender. Durante otros 2 segundos. Y en esos 2 segundos, pues el sistema está apagado. Cuando pasan esos 2 segundos... Entonces, el sistema está apagado. Baja su temperatura. Y durante ese bajón de temperatura, el sistema se da cuenta que la temperatura es más baja que los 200 grados y se enciende otra vez al 100%. El sistema al encenderse empieza a recobrar la temperatura. Y vuelve a llegar al setpoint. Y cuando llegue al setpoint, esto dura 2 segundos. A ver, esto dura 2 segundos. Y cuando vuelve a llegar al setpoint, pues se vuelve otra vez para abajo. Y así. Así se le pasa a este sistema. A ver, estos son 5 segundos. Estos son 5 segundos. Estos son 7. 9. 11. 9. 11. 13. Segundo. Aquí. 15 segundos. Así trabaja un sistema o no. Si pueden ver, este sistema se la pasa oscilando todo el día, todo el tiempo, todo el rato. Es realmente complicado no encontrar una oscilación en un sistema controlado por un controlador on, off. Todo o nada. O de dos estados. 16. ¿Qué se está haciendo aquí? En teoría nada más se está comparando. La salida. En donde. Si la salida. Se está haciendo algo así. Si. Este. La temperatura de salida. Es menor. Que la temperatura del setpoint. Entonces. Vamos a dar el 100% de la salida del controlador. Pero si. 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 Me acabo de dar cuenta ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, lo siento Bueno Eso me pasa por no estar moritoneando de aquel lado Que llegaron y luego, luego camgearon un break Un alumno de otra clase Cuando empecé el stream Y también pasó otro alumno a saludar Y no lo vi F Entonces Y si la temperatura de salida Es mayor que la temperatura del setpoint Entonces el sistema se apaga por completo Así trabaja esto ¡Ah! Es muy utilizado este tipo de sistema de control en la industria Porque es bastante económico de implementar O lo apagas todo, lo prendes todo Lo apagas todo, lo prendes todo Lo apagas todo, lo prendes todo Y es una comparación simplemente Existen formas de poder hacer este control un poco más robusto Pero en esencia es esto Así Tiene sus ventajas y desventajas, claro Ventaja es que No es tanto problema implementar un controlador de este tipo Realmente es muy sencillo poder hacerlo Solamente te pones a comparar tu señal Que estás monitoreando contra un setpoint que tú desees Se queda ahí La comparas y si se pasa, apagalo Y le falta, prendelo Y ya Tal vez no es el control más adecuado Porque imagínense que ustedes se están bañando, ¿no? Y abren el agua fría Primero Su sistema está trabajando con el agua fría bien Entonces dicen Ahí está muy fría, ¿no? Y le abren todo a la llave caliente Todo Todo Porque no hay más O sea, es on off Abren todo a la llave caliente Hagan de cuenta que son nada más switches Su llave de agua fría La bajan y sale todo el agua fría Dicen ahí está muy fría Entonces bajan todo el switch Del agua caliente A ver Ay, Dios, me equivoqué Entonces bajan todo el switch del agua caliente Y dicen ¡Ay, está muy caliente! Y se pasó Lo cierran ¡Ay, está muy fría! Se pasó Lo abren ¡Ay, está muy caliente! Se pasó Y ahí está muy fría ¿Se van a bañar así? No les va a dar tiempo Ni de agarrar el jabón Bien Van a estar así Y con una mano Estarse bañando No es cómodo Pa' qué Si es cuarentena Dime que son memes Son memes, ¿verdad? Dime que son memes Pues así se comporta el sistema No Ahora, si en tu sistema No hay tanto problema Que existan estas oscilaciones Que estás viendo aquí Por ejemplo Que no hay problema Que se suba tantito A la temperatura O que se baje un poquito No Entonces puedes implementar este sistema Pero Si por ejemplo Tu temperatura Tiene que estar A fuerza En 60 grados No más No menos Porque si hacen más No sé Se fermenta Y se pierde La compostura Del químico Que necesitas Y si es menos La calidad Del resultado Es inadecuada En ese punto Ya no podrías Implementar Un control On-off Porque tu Tu sistema Estaría Subiendo demasiado Y bajando Demasiado Constantemente Y seguramente No tendrías Un resultado Como el que esperas Si necesitas Que la temperatura Se mantenga Lo más constante Posible Un on-off Tal vez No es el indicado Puede que El on-off Te haga Que se Te varíen Desde 3 a 4 O un grado Por ahí Pero si necesitas Algo muy muy estricto No uses Control On-off Acerca del Proporcional Integral Y derivativo Vamos a ir Analizando Un poquito Les voy a hablar En general Sobre el Controlador Proporcional Integral Y derivativo Y después Vamos a ir Accediendo A Los Estos A cada uno De los elementos Y como se Representa Bien De forma General E y D Para efectuar El control De variables Onalógicas En procesos Industriales Se usan Principalmente Los sistemas De control De las dos Cerrado Que les estoy Comentando En este tipo De sistemas La variable Controlar Se mide Y se compara El valor De referencia Como se los Hemos Como se los He estado Comentando En las últimas Clases Se determina La diferencia Por un medio Por un algoritmo De control Por este mismo Se calcula La señal De corrección Apropiada Que se va A enviar Al elemento Final De control Al actuador Para que este Actúe Sobre el proceso Y así Mantenga La variable Controlada En el valor Deseado Ya vimos Los Los Principales Elementos De un sistema De lazo Cerrado De control Si no Re Arriba Incluso Aquí Así Aquí están Más o menos Así se compone Un sistema De control En lazo Cerrado De forma Sencilla Y Más o menos De control En lazo Un sistema De control Un sistema Y... Saben, aunque los sistemas de control han avanzado un poco y han dejado de ser tan anológicos, y más a tratar de ser digitales, porque debido a que ahorita tenemos microprocesadores, podemos utilizar computadoras y PLCs para poder manejar estas señales. A pesar de todo eso, se están basando en las, digamos, las ecuaciones básicas del control proporcional integral y el control derivativo. Vamos a hablar ahora sobre el control proporcional. El controlador de acción proporcional. La señal de salida del controlador se obtiene multiplicando el valor del error. ¿Por qué? Por la ganancia proporcional. El controlador proporcional es básicamente un amplificador de ganancia ajustable. Si llegaron a ver OPAMS, un controlador proporcional es un amplificador inversor o un amplificador no inversor o dos amplificadores inversores en cascada. Es donde nosotros podemos ajustar la ganancia del sistema, de la salida de eso. La salida, voy a deformar un poquito el whiteboard, espero no les moleste tanto. ¡Gracias! Este elemento lo van a identificar como un amplificador. La ecuación que lo representa. ¿Cómo le llamamos a la salida del controlador? Controlador... 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 R... E... Bueno... Es... La ganancia proporcional... Por... El error en el tiempo... Más... Un pequeño factor de ajuste. Silvio... Ok... Donde... M... Es... Salida del controlador... Salida del controlador... Ap... Es... La ganancia proporcional... Ap... La ganancia proporcional... E... Es... El error... Factor de ajuste. Y B... Es... Factor de ajuste. Tengo un momentito. Tengo un momentito. Agradecimientos para el tema... Tengo un momento presente... y nos preparamos. Francilat... V nationally... Tengo un momento de acero... Me hace un momento... Es enlace... En... Gracias. 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 Lo siento. el factor de ajuste usualmente se utiliza para que el controlador tenga una señal de salida todo el tiempo y mantenga al sistema en equilibrio cuando el error sea 0 porque si el error llega a ser 0 por la ganancia proporcional es 0 y entonces la salida del controlador sería 0 pero este factor de ajuste trata de hacer que esa salida nunca sea 0 y todavía pueda seguir actuando la acción proporcional o el controlador proporcional en el sistema en los controladores de uso industrial la ganancia en modo proporcional no se expresa directamente sino se expresa como si fuera una banda proporcional y esta banda proporcional se define como el porcentaje que debe de cambiar el error para que la salida del controlador cambie al 100% la relación de la ganancia perdón la relación entre la ganancia y la banda proporcional es Kp igual a entre la banda proporcional y por aquí podríamos ver a ver si se ve bien la salida del controlador se expresa en porcentaje y corresponde a este eje y este va a ser el error en porcentaje consideran desde el menos 50 hasta el 50 del error porque sabemos que el error puede ser tanto positivo como negativo si el error es positivo es porque la señal la variable controlada está debajo del setpoint y si el error es negativo es porque la variable controlada está sobre el setpoint cuando esta es una pequeña línea que representa la relación entre la ganancia y la banda proporcional igual a 1 cuando la ganancia es igual a 2 y la banda proporcional está al 50% entonces vemos esta señal de acción del menos 25 al 25 pero cuando tenemos a la ganancia proporcional en punto 5 y la banda proporcional se pone al 200% para poder hacer la relación entonces la situación estaría desde esta esta es la gráfica que representaría esa esa relación este de aquí la acción proporcional responde inmediatamente al producirse el error pero tenemos la desventaja de que este sistema de control o esta este modo de control tiene un error en el estado estable y ahí es donde el background es importante déjenme les explico que es el estado estable y el estado transitorio pero vean esta es la señal de salida vamos a tener por ejemplo una referencia y vamos a dejarla en rojo que hemos estado manejando temperatura así es que vamos a suponer que estos son 80 grados y esta es la señal de mi de mi de mi variable de salida mi variable de salida va así luego hace esto 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 y se queda allí esta gráfica que ven aquí de la parte azul tiene dos características importantes tiene dos elementos a considerar algo que se llama estado transitorio y otro que se llama estado estable el estado transitorio mejor lo voy a explicar con otra gráfica para que no haya problemas ahí está estado estado transitorio y estado estable el estado transitorio y el estado estable son dos estados de tiempo de mi gráfica transitorio transitorio es las modificaciones que llega a surgir en mi señal de salida para está bien ya tomé mucha agüita pero ahí voy en donde en donde me va a dar hidrocefalia con tanta agua que me dicen que me tomen en la parte en donde la señal va subiendo y se va acercando hacia el setpoint se le llama estado transitorio o estado dinámico de la señal cuando la señal ya llegó al setpoint usualmente entre un cerca al menos un 2% y no está variando fuera de ese 2% de la señal se le conoce como estado estable o estado permanente también se le conoce como estado permanente por ahí lo he leído en otros libros estado estable y estado permanente si esos son los dos que he escuchado que he leído el estado estable es el punto en el que el la variable controlada ya no está cambiando se queda en un punto y todo el tiempo se permanece ahí el detalle con los sistemas que utilizan la acción proporcional es el siguiente cuando tú utilizas una acción proporcional en un sistema usualmente se tiene un error de estado estable si este sistema es mayor al orden 1 o incluso un sistema de orden 1 si con un sistema de orden 1 ya el sistema este perdón la respuesta la señal la señal la salida en el estado estable va a tener un error y no va a poder hacer nada para poder llegar hacia el valor de referencia deseado hagan de cuenta que se queda aquí y nunca sube ya y a esto de aquí la diferencia de amplitud que hay ahí la van a identificar como error en estado estable no mejor vamos a escribir error en el estado así esa diferencia de amplitud se le conoce como el error en el estado estable y una ganancia proporcional usualmente para sistemas de primero de orden mayor siempre va a tener presente un error en el estado estable pequeño detalle a ver todo 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 Ok Y así Así son los controladores De tipo proporcional Son las 4.57 Chicos Iba a empezar con el control integral Pero al parecer ya no me va a dar tiempo Así es que Nos vemos en la siguiente clase ¿Vale? Dale profe, gracias Dale, cuídense mucho Gracias profe Gracias a ustedes Bye bye GG, efectivamente ¿Me ayudas? A ver ¿Sigues con el mismo problema de MATLAB? Es que hiciste ver al cine Perdón, no te había entendido Te veo en Discord si quieres Para que te enseñe más o menos Bye Bye Ya tenemos la grabación Y listo Y listo Me vas a ayudar Me vas a ayudar Nos vemos Mike Nos vemos mañana Que estés muy bien Y ahora sí Con permiso chicos Que estén muy bien Hasta luego Adiós 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 Adiós